...tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario Nacineu, saluda. Gracias por atendernos. Mario, gracias por el llamado y bueno, feliz año. Gracias, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos a más. Esta es la segunda edición de este año, que es el noveno consecutivo en esta emisora y nuestro vigésimo noveno año consecutivo de producciones radiales independientes. Alfredo, bueno, yo me voy a reiterar porque recién lo hablaba desde el punto de vista político con el doctor Carlos Fara, ahora lo vemos con usted desde el punto de vista económico. Lo voy a sintetizar de esta forma. Evidentemente había capitales, vamos a decirlo en términos turfísticos, en la gatera, esperando, por ejemplo, quizás un planqueo, quizás la moratoria impositiva, el paquete fiscal fue sacado de lado para que no se frustrase el resto de la ley, se frustró el resto de la ley, y desde afuera, y en el punto de vista internacional, se lo decía también desde el punto de vista geopolítico, un realineamiento. Una Argentina que hasta el año pasado estaba alineada con Irán, con Venezuela, con Nicaragua, ahora pasa hasta el alineado con Washington y con Tel Aviv. Y lo que estamos citando a gritos son inversiones, que la gente descolchone a lo mejor sus ahorros desde el punto de vista interno, que venga gente a invertir desde afuera en fierros, para que planten fierros en la Argentina, para que den trabajo y que se mueva el aparato productivo. ¿Cómo piensa que nos están viendo de afuera o desde adentro lo que también estaba en esa gatera, en esa suerte de gatera que yo señalo, Alfredo? Y están, yo creo que están interesados y esperando, y estaban esperando algo que me parece que después de lo que pasó esta semana se va a demorar. Todo régimen de alta inflación se corta con un programa macroeconómico consistente, pero también con la percepción de lo que los economistas y los politólogos también llaman un cambio de régimen. Eso es lo que hace el PLIC. Que no hay dudas que el rumbo es diferente y que hay poder para llevar adelante ese cambio de régimen. Entonces, yo creo que la estrategia original era llegar a fines del mes de marzo, principio de abril, donde seguramente hay cuestiones que van a tener que merecer un servicio, por eso hay cierto consenso de hasta dónde llega esta política cambiaria, con una serie de deberes hechos. Deberes hechos que son el realineamiento de los precios relativos, la actualización de las tarifas, todo eso iba a quedar, el tema de las LELIC, todo eso iba a quedar atrás. Ya iba a estar hecho en ese momento. Entonces, ahí era el momento del lanzamiento de un programa. Y una parte fundamental de eso era algo parecido a esta reforma del Estado, medidas para flexibilizar la economía, reorganizar la economía, etc. Entonces, usted va a tener algunas cosas hechas, las que mencioné primero, y esto que da la sensación de que se ha comenzado a atascar. Y si no tiene esto, esto es crucial para esa sensación de cambio de régimen. Y eso es lo que hace la diferencia entre un plan de estabilización exitoso y otro que no lo es. Y usted tiene el caso de la convertibilidad como un ejemplo bien claro, que después habrá tenido su problema, pero que inicialmente fue exitoso, pues la sociedad no dudó que ahí había un cambio de régimen, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, por eso la preocupación, yendo a su pregunta, perdón que tomé este ramal, la gente va a mirar a ver, che, pero ¿esto qué pasa? ¿Esto se va a diferenciar de un programista así nomás? ¿No será que cuando tengan que hacerle al servicio no tengan lo demás suficientemente asegurado? Pero, wait and see. Wait and see. Wait and see, exactamente. O sea, pararse y mirar. Es un viejo refrán, más que refrán, que se lleva a la práctica. O sea, pararse y mirar a ver qué se va a hacer. Usted algo deslizó. O sea, ¿coincide de alguna forma con el Ministro de Economía cuando dice que él no necesitaba esa ley, que de alguna forma lo separaba de todo lo macroeconómico que está en marcha y los resultados que está teniendo de alguna forma en materia justamente fiscal? Él, para el Frente Fiscal, quizá no necesitara tanto, pero para darle sustentabilidad a través del tiempo y lograr esa percepción en la sociedad de cambio de régimen, sí necesitaba la ley para que fuera como si dijéramos un... no es el mejor término, pero un golpe de autoridad, una demostración de autoridad y de rumbo claro. Entonces, no sé si la ley con 600 artículos era el mejor instrumento, uno tendría que haber ido con algo más modesto, ¿no es cierto? y que evitara tensionar tantos frentes al mismo tiempo. Si uno ve, o bien algunos diarios lo hacen, los artículos a los cuales hubo oposición, digamos, ¿no es cierto?, dentro de la supuesta coalición que iba a apoyar el gobierno, uno se da cuenta de que el señor A no votó el inciso 1 o 3, el señor B no votó el 4 o 5 o 6, cada uno obviamente en función de sus intereses. Todos juntos sumado era un gran lío. Entonces ahí está ahí, me da la impresión a mí que quizás haya habido demasiado optimismo y se hubiera logrado a lo mejor con algo más escueto logrado ese efecto, ¿no? Esa sensación de cambio de régimen. Sí, lo que además se me está ocurriendo así reflexionar, que la verdad que se está poniendo en tela de juicio, además de alguna forma hablando del régimen federal, porque la verdad que hay, por ejemplo, desde el 1994 pasaron, ¿cuántos años? Y casi 30, 30 en realidad. Exactamente, se van a cumplir 30, de la reforma constitucional, que preveía que hubiese un acuerdo de todos los gobernadores con el gobierno nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación. Esto nunca se hizo, o sea, ¿de qué federalismo me están hablando? Tal cual, de nuevo, esa era una norma muy exigente porque exigía la aprobación de todas las legislaturas provinciales y, bueno, por eso ahí sí, dentro de la propia convertibilidad, Cavallo hizo algo un poco más sofisticado, que se acuerda de los pactos fiscales federales, que eran meros paliativos para esa realidad, ¿no? Ahora, le hago una consulta. ¿Los gobernadores lloran por llorar o, en definitiva, algunos tienen las cuentas ordenadas y que más que menos, algunos que tenían más cercanía con el poder, recibían alguna, entre comillas, dadida a más, a través de estos adelantos del Tesoro Nacional? Esto último seguro existía y eso llevaba a que se relajaran, entre comillas, relativamente más y nunca tuvieran interés en encuadrar sus provincias, porque ha habido mucho dinamismo. Hay provincias que habitualmente las caratulábamos entre las provincias pobres, discúlpenme el término, no es peyorativo, entre ellas algunas andinas, y que a partir del tema de la regalía minerales, empezaron a mejorar su situación y algunas con alguna diversificación productiva también. Entonces, tienen sus, han tenido sus recursos. Si uno miraba los números, había provincias, sacándole el apoyo de la nación, ¿no es cierto? Había provincias que estaban razonablemente bien, y por supuesto, ahí donde hay una tradición, a donde hay una tradición de buena administración, las cosas iban mejor. Pero siempre que uno mira esto, se encuentra con los mismos tres protagonistas. Tan diferentes como son San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. Distintos gobiernos, distintas orientaciones, y siempre están al frente en el ranking de las provincias más sanas desde el punto de vista fiscal. O jurisdicciones subnacionales. Sí, algunas aparecen a veces como inviables, ¿no es cierto? O como incluso la provincia de Buenos Aires, que más de una oportunidad se había señalado la posibilidad de incluso, como el Gran Buenos Aires, dividirla en partes, porque evidentemente... Yo decía en apertura, Alfredo, a propósito de la inseguridad, nueve homicidios en cinco días, nueve homicidios en los últimos cinco días, en una provincia que tiene como gobernador a un ex ministro de Economía que nos dejó un muerto de 16.000 millones de dólares por una mala estatización de YPF. Yo me preguntaba, con 16.000 millones de dólares, no solamente se recomponían las fuerzas de seguridad, yo creo que con 16.000 millones de dólares se recomponían las fuerzas armadas. Sí, sí, y sí, solamente para la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires debe tener un producto bruto de, para decir una cifra, 150.000 millones de dólares, así que imagínese, es el 10% del producto bruto de un año en la provincia de Buenos Aires. La cifra que usted acaba de dar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista económico es invariable, también político, recién, también lo hablábamos recién con Carlos Fara. Vuelve ahora Miler de viaje. ¿Qué tiene que hacer? Barajar y dar de nuevo. ¿Hay oportunidad todavía lo que puede estar habiendo en ese stand-an-sí, a lo mejor aprovechar ese stand-an-sí y de alguna forma recomponer las cosas? Tratar de alargar el escenario, no es dar la sensación de que, más allá de marzo, abril, el programa sigue. Porque esta sensación de que nos comimos, nos vamos a haber comido el efecto inicial de la devaluación a través de la inflación, de acá a fin de marzo, mediados de abril, hay que eliminarlo, hay que despejarlo. Otra de las cosas que el gobierno ha logrado hacer, que me olvidé de decir, es que en estos cuatro meses ha mejorado sustancialmente su posición de reserva, ¿no es cierto? Entonces, eso también era parte de eso que iba a ser diferente a fin de marzo, para dar la sensación esta de la que hablábamos antes. Entonces, comentar algo más sólido a partir de esa percepción de cambio de régimen, concepto que se lo estamos robando a Juan Liach, que fue el que lo escribió allá por el año 85, 86, en un famoso artículo sobre hiperestabilización. Le digo, para no respetar los derechos de autor. Está bien. Bueno, este... Alfredo, le agradezco mucho que nos hayas acompañado en este segundo, nuestro programa de este siglo XX y XXIV. Además, agradecerle todo lo que nos ha acompañado en tantos años y lo que lo vamos a seguir molestando en lo que resta del que está corriendo. Gracias, Alfredo. Mario, siempre es un placer intercambiar ideas con usted. Un gran abrazo. Igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Ejecutivo de Finanzas.